Esta semana hicimos una colaboración especial, como ya pudieron ver en el título del vídeo, junto con Piyo ACF. Quiero darle muchas gracias a la Piyo porque ella se ofreció a hacer una colaboración entre las dos y decidimos que íbamos cada una a dibujar sus personajes originales. Yo iba a dibujar a su Sailor Fuku, que todavía no tienen nombre pero espero que algún día tengan, y ella iba a dibujar a mi brujita que hace poco le puse nombre y se llama Nora. Así que les voy a dejar aquí un preview de mi personaje. Yo no lo he visto de hecho, así que van a poder ir viendo mi reacción mientras voy explicando más o menos los procesos que llevo a la Piyo, pero ya vi un preview del vídeo, así que más o menos ya sé cómo quedó. Estoy súper emocionada. Y no olviden que pueden ir a ver mi versión de la colaboración en el canal de la Piyo, les voy a dejar aquí en las etiquetas el link para que vayan a verlo. Y espero que les guste también mi versión de sus personajes, así que empecemos. Súper emocionada. La Piyo ya tenía listo su dibujo. Está usando un portaminas con mina roja y está repasando las líneas. ¡Oh, le quedó tan bonito! O es naranjo, o no tengo idea, creo que es rojo, no estoy segura. Creo que la mina es roja. Está repasando ahí las líneas en el pelo, el boceto. Y ahora trajo sus pinceles, porque la Piyo va a pintar con acuarelas. ¡Oh, qué emoción! Va a usar estas pinturas cuoretaque y... ¡Oh, no sé qué lápices son esos! ¡Oh, qué bacán! Voy a averiguar qué lápices son. Porque asumo que son al agua. Ahí está probando los lápices. Puso un poquito de agua en el papel, ahora los está probando. Es como un celeste muy, muy, muy clarito. Con punta de pincel todo el rato. Y va retocando junto con el pincel los colores. Muy bien. Empezó justo por el fondo. Es tan difícil a veces pintar los fondos. Así que felicito a la Piyo por eso, por empezar por el fondo. Yo siempre dejo el fondo al final. Está como pintando el cielo. Está haciendo unos efectos con las acuarelas así como de nubes. Se ve muy bacán. Y ahora está aplicando un amarillo. Seguramente como para darle un tono de atardecer. Y morados. ¡Oh, a mí me encantan los morados! Muy lindo. Sí, es como un efecto de atardecer con nubecitas así y manchas de acuarela. Me encanta. Ahí está agregando más colores, más capas. Pintar con acuarelas toma mucho tiempo porque hay que esperar a que se seque la acuarela. Así que felicito a N a la Piyo por atreverse a pintar con acuarelas. Ahora está agregando más morados. Diferenciando unas zonas que son más oscuras de otras. ¡Qué bacán! Me llama la atención que la Piyo agarra el pincel como del final. De la punta del pincel. Yo suelo agarrar el pincel muy al principio. No sé por qué siento que así tengo más control sobre el pincel. Ahora está empezando a agregar colores encima del personaje. Empezó por la escoba porque obviamente mi brujita viaja en una escoba. Y empezó a agregar unos amarillos en la piel, en el pelo. Le está definitivamente dando unas luces de... ¡Oh sí! Empezó con las luces. ¡Qué bacán! De atardecer. Sí. Me gusta mucho ese efecto. Me encantaría atreverme a hacer eso. ¡Qué bacán! Ahora está pintando las líneas de las panties. Y ahora está agregando sombras al dibujo con un tono anaranjado. Muy bien. En las manos. Ahora en las piernas. ¡Bien! Está repasando un poco más las sombras. Y ahí está pintando en amarillo. Yo sé que está pintando, pero tal vez no se nota. Pero a mi brujita le gusta comer papas fritas mientras vuela. Así que le dije a la pillo que... Bueno, era opción de ella, pero dibujo unas papitas que se le están cayendo de la bolsa. Así que ahí está pintando las papitas. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán la pillo! Ahora les está agregando sombritas también a las papitas. Y con estos lápices pincel. Que deben ser al agua. Está remarcando los ojos. Y ahora empezó a pintar el pelo. ¡Qué bacán! Obviamente tuvo que haber esperado para poder pintar encima de otra capa. Porque así trabajan las acuarelas. Hay que trabajar capas por capas. Pero primero hay que esperar a que la primera se seque. Y ahora está difuminando las colores con un poco más de agua. ¡Muy bien! Está aqua natural. Ahí puedo leer la marca del pincel. La voy a buscar. No los conocía. Ahí le está agregando sombras. Un color más oscuro con el pincel. Ahí pintó la cinta del uniforme. Y ahora está pintando la falda. Para que ese efecto quede así, primero tuvo que haber puesto un poco de agua. Se alcanza a notar cuando el pincel pinta sobre una zona que está un poco seca. Y cuando está húmeda, la tinta se tiende como a esparcir. Ahora está agregando un poco más de luces. Es bacán ese efecto que queda con las manchas de las acuarelas. Y ahí está agregando sombras al polerón. ¡Oh, pillo! Pero faltó que se secara. La magia de las acuarelas. Más sombritas. Como que aprovechó el color morado que se empezó a salir de la falda para darle más sombras al polerón. Eso fue bacán. ¡Uy! ¡Se pasó! No importa las acuarelas, todo se puede recorregir. Eso es lo bacán de las acuarelas. Ahí está agregando más sombras. Ahora volvió a la escoba. Agregar un poco más de sombras. Con un tono anaranjado. Esta es la primera vez que veo el video. Yo no lo había visto antes, así que lo estamos viendo juntos. ¡Oh! Y ahora agregó un morado. Para hacer más oscuro el color. Qué bacán quedan esas manchas y la escoba. ¡Oh! Me encantan. Ahora está pintando el paquete de papas fritas. Yo en una la dibujé comiendo unas papas fritas japonesas que me gustaban, que tenían nori. Creo que acá en Chile no las venden, pero sería bacán poder encontrarlas. ¡Eran tan ricas! ¡Papitas! ¡Papitas fritas! Ahí agregó un poco de agua para difuminar los colores. No sé qué irá a pintar en el paquete de las papas fritas. Más sombras. Ahí se secó el color y ahora está agregando el color del cuello del polerón. De esta parte como del Sailor Shuku. De un color morado. Ahí agregó un color más oscuro para darle más sombras. Muy bien. ¡Oh! Me encantan las acuarelas que voy a volver a pintar. Y ahí agregó un color morado un poco más oscuro en el cuello del uniforme. ¡Ah! Y ahí está pintando el borde del uniforme. ¡Oh! Ahora va a pintar el gorro. ¡Qué bacán! Yo nunca he pintado a este personaje con acuarelas en realidad. Lo pintaba en digital y con cópics, pero nunca lo he pintado con acuarelas. Ahora agregó un color más oscuro. Sobre la acuarela que todavía estaba húmeda. Se nota que en algunas partes se empezó a secar la acuarela, pero eso da un efecto tan bacán. Ahora está oscureciendo un poco más los colores. Y le va a pintar las líneas negras a las panties. Sí, porque me encantan las líneas en la ropa. ¡Oh! Cuando la chica era fanática de las líneas así negro con naranjo. Así que obvio que mis personajes tenían o bufandas o panties o cosas así. Era como lo top de la época. Ahí está pintando los zapatos también, que son oscuros. Pero con un morado. No está usando negro. Muy bien. Yo uso gris. Morado así oscurito también se ve bien bonito. Ahora está pintando el otro pie. Y ahora está pintando el... ¿Cómo se dice? El mango de la escoba. Difuminando un poquito los colores con más agua. Y ahora pasó. Ahora cambió la escena. Ya se secó el dibujo. Así que ahora vamos a ver qué va a ser el lápiz. Agarró esos lápices. ¡Me encantan! Yo también los tengo y... ¡Ay! No los he usado. Para usar los Prismacolor, que son lápices en base a cera. Que yo también tengo. Tengo exactamente la misma caja, pero los amo tanto que no quería usarlos. Ahí está remarcando las papitas con un color vermeñón. Es como un rojo un poco oscuro frío. Y ahí va a remarcar el pelo. ¡Ah! ¡Las cejas! ¡Bien! Me encantan. Me encantan. Esas cejas son bien gruesas. Ahí está marcando el Fuku, el Sailor Fuku. La faldita. El mango de la escoba con un poco de color. Ahí le está haciendo los detalles a la escoba. Ahora está agregando detalles con un poco de pintura blanca. ¡Qué lindo que hay! ¡El gorro! ¡Me encanta! Detalles en las papitas. ¡Ah! Y ahí como que... ¡Oh! Se le picó blanco encima del dibujo. ¡Se ve muy bacán! Esos creo que son los Posca. ¡Oh! ¡Qué bacán quedan! También tengo Posca y no los he usado. ¡Sí! Ahí está. Haciéndole como esas manchitas blancas. ¡Oh! ¡Qué bien era un bacán! La vieja confiable del cepillo de dientes con pintura blanca. ¡Pero se está manchando toda la mano! ¡Pobre pillo! Y con la mano cubrió el personaje para que no se manchara tanto. Ahora está poniendo su firma. Obviamente siempre firmen sus dibujos. Muy importante. Y así quedó el dibujo final. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Podría ser perfectamente la escena de un cuento. De un cuento infantil de brujitas. ¡Me encanta! Por las acuarelas, los lápices de colores, la textura del papel, las manchitas blancas. ¡Oh! ¡Me encantó como quedó! ¡Quedó muy bonito! ¡Oh! ¡Muchas gracias, pillo! Espero que cuando todo esto pase podamos hacer un art trade como se debe. Entregale yo mi dibujo a la pillo y que... Bueno, si ella quiere, voy a entregarme el dibujo. ¡Está demasiado bonito! ¡Muchas gracias, pillo! ¡Te quedó muy bacán! Estoy muy contenta, muy contenta con el resultado. ¡Qué locura! Yo sé que la pillo es una mujer súper ocupada, así que de verdad le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para hacer un video y tener en consideración mi pequeño canal. Y nos vemos la próxima semana en otro video. No voy a adelantar nada de lo que se viene, pero como siempre, quédense atentos al canal. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta. Activar la campanita de notificaciones para que no supieran ninguna de las cosas que estoy subiendo al canal. Seguidme en mis redes sociales porque voy a empezar a subir más cosas. Estoy retomando mis comisiones, así que si quieren pedirme alguna comisión, voy a dejar el link en la descripción del video para que los vayan a ver. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a toda la gente nueva que ha llegado al canal. No olviden ir a darle un me gusta al video de la pillo y vayan a verlo, por favor. Para que vean como el proceso del dibujo guisillo. Y nos vemos la próxima semana en otro video. ¡Adiós! ¡Gracias, pillo! ¡Qué muy lindo! ¿Johnny, ¿querís verlo? Voy. ¿Paraste el video? No. En la pillo ya tenía listo el bus. Malditas, malditas motos.